Música Llegando este el carnaval, quebrateño mi cholita Llegando este el carnaval, quebrateño mi cholita Fiesta de la quebrada, humahuasqueña para bailar El quechara en huevo, carnavalito para cantar Llegando este el carnaval, quebrateño mi cholita Llegando este el carnaval, quebradeño mi cholita Y esta de la quebrada, humahuaqueña para bailar El quecharacuibomo carnavalito para cantar Quebradeño, humahuaqueñito Quebradeño, humahuaqueñito Y esta de la quebrada, humahuaqueña para bailar El quecharacuibomo carnavalito para cantar ¡Fuerza Río! Llegando este el carnaval, quebradeño mi cholita Llegando este el carnaval, quebradeño mi cholita Y esta de la quebrada, humahuaqueña para bailar El quecharacuibomo carnavalito para cantar Quebradeño, humahuaqueñito ¡Sí señor! Quebradeño, humahuaqueñito Y esta de la quebrada, humahuaqueña para bailar El quecharacuibomo carnavalito para cantar Música 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 Quebradeño, humahuaqueñito ¡Sí señor! Quebradeño, humahuaqueñito Y esta de la quebrada, humahuaqueña para bailar El quecharacuibomo carnavalito para cantar Y esta de la quebrada, humahuaqueñito para bailar El quecharacuibomo carnavalito para cantar Y esta de la quebrada, humahuaqueña para bailar El quecharacuibomo carnavalito para bailar Y esta de la quebrada, humahuaqueña para bailar El quecharacuibomo carnavalito para bailar El quecharacuibomo carnavalito para bailar